Voy a agrandar un poco la fuente aquí, para que lo vean. Ahí miren. Ya voy a abrir entonces el ActiveMQ para empezar a hacer este ecosistema, que es lo que vamos a trabajar ahora. Una pregunta que me habían hecho es, ¿cómo se podría esto correr en Linux? Y en Linux sí se puede, por si haga. Pero lo único que tienen que darse cuenta es que acá abajo, en esta misma carpeta donde sale BIN, van a encontrar un Linux X68. Y de ese Linux X68, cuando se mete en esa carpeta, después le hacen ActiveMQ Start y funciona. ¿Ya? Es la única diferencia. Tiene una shell que les permite hacer la cuestión por Linux. ¿Ya? Entonces aquí, se debe BIN, Apache, no es, ActiveMQ, Start. ¿Ya? Y aquí dejamos nuestra cola ActiveMQ. La idea es que ustedes nos tengan que estar esta cuestión haciendo la manual. Después nos va a tocar hacer la configuración del JMX Server. ¿Ya? Por ahora yo quiero que estemos con puras colas locales. Y después vamos a configurar servidores. ¿Ya? Bien, tenemos ActiveMQ. Vamos armando lo otro. Aquí la idea, ¿cuál es? Necesitamos un servicio que llegue y la consulta envíe a diferentes bases de datos, diferentes cosas que necesitemos. Actualmente tenemos una librería común, que está en Biblioteca Cliente. Biblioteca Cliente tiene cliente. Y cliente tiene todas las cosas. Root, nombre, profesión, monta deudado y riesgo. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde se sacan estos datos? Están distribuidos en diferentes sistemas que están siendo representados por bases de datos. Fíjense, BDECOM, que es el de riesgo. Estoy conectándome a todas las bases de datos que tenemos acá. Y vamos a ver qué tablas tienen, como para poder saber qué datos son los que podemos sacar. En BD Clientes, en este esquema, tenemos al cliente, pero tiene root, nombre y profesión. Bien, entonces esto de acá solamente podría llenar estos tres campos. Luego, vamos a ver el otro. Tenemos BD Cobranza. BD Cobranza solamente tiene el root y el monto deuda en un sistema distinto. Estamos representando, recuerden, lo más simple posible. ¿Ya? Y tenemos entonces ahora el BD D Cobranza. Que el BD D Cobranza tiene cliente y tiene root riesgo. Y fíjense que el cliente, si uno pudiera describir aquí este cuento. A ver, describe cliente. Ah, no tiene describe. Qué bueno, no lo había hecho nunca en todo caso un describe de comando en Apache Derby. Describe in Derby. Derby DB. Apache Derby DB. ¡Ay, sí tiene! Debería funcionar. De Apache Derby DB describe. Y veamos acá. Execute command. Y se llama... Cliente. Cliente, sí. Cliente con mayúsculas. Run Selection. Y me dice, no encuentra describe. Bueno, no importa. Veámoslo con las propiedades de la tabla nomás. Y vemos qué es lo que es la tabla. View Data. Que es lo mismo. Y veamos la estructura. Propiedades. Tengo root esquema. Está en el siguiente catálogo. Y... Provea. ¿Qué es lo que es riesgo? Ahí está. Riesgo es un Varchar. Ya, entonces fíjense que el Varchar después se va a convertir en string. Ya. Actualmente yo no les pasé... Sí, creo que les pasé. Normalizer. Sí, también vimos normalizer como... Patrón de integración. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí string con string. O sea, el Varchar también es congruente con la base de datos. Vamos a traer entonces de las tres cosas. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos aquí? La mensajería, que es esta clase que está acá, necesita de la última versión de ActiveMQ, la que estoy ocupando. Entonces, aquí voy a colocar la última versión, que sería ActiveMQ, el 13.2. Y ahí estamos ahora con ActiveMQ. Luego, ¿qué debemos hacer? Tiene que existir un proyecto, una clase, que lo que permite hacer es mandar el mensaje MQ, pero de cliente. Y recibir cliente. Ahora este cliente, a la diferencia de lo otro, van a ir con diferentes datos, ¿no? Pero hay uno que es mandatorio. El root tiene que ir para todos. Entonces, vamos a colocar aquí, en vez de object, voy a colocar produce mensaje con cliente. ¿Ya? Y vamos a importar entidad cliente. Y este objeto, entonces, va a ser, tiene que ser de tipo serializable. Actualmente, aquí no tiene serializable. O sea, aquí, Implement Serializable. ¿Ya? Y lo dejamos serializable. Con eso, ahora tenemos el mensaje serializable para ambos lados. De la misma manera, este object message se va a convertir en un cliente. Y esto retorna a un cliente. Y lo mismo acá. Cliente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la librería lista. Que envía mensajes clientes y que recibe mensajes clientes. Ahora, el nivel de completitud de lo que envíe va a depender de dónde lo están enviando. Si lo envían a BD clientes, van a tener que enviar un root. Bueno, en todos los envíos van a tener que enviar un root. Pero la recepción va a ser distinta. Cada vez que ustedes pasen por la base de datos, van a llenarse con diferentes cosas que les faltan. En la primera base de datos, con el nombre y la profesión. En la segunda base de datos, con la cobranza. Y la tercera base de datos, con el riesgo. ¿Ya? Entonces, el primero que tiene que hacer cosas, aquí es el frontend. El frontend debe saber cómo hacer esto. Entonces, voy a colocar acá. Voy a compilar este proyecto. ¿Ya? Que aquí hay un temita porque como actualicé a Windows 10. Tengo un tema con ya. Esperen. Vamos a colocar aquí en la librería a DD Project. Y colocamos entonces a Biblioteca Cliente. Significa que cada vez que lo ocupe, lo va a compilar. Ahí está. This Biblioteca. Ahora que tengo Biblioteca Cliente, tengo disponible. La forma de enviar mensaje es que el mensaje me cuque, algo que yo les voy a proveer. Y ustedes tienen que modificar de acuerdo al mensaje. Y tenemos la clase Cliente que es serializable. Ahora, la ventana Ingreso, lo que tiene que hacer es Consultar. ¿Qué cosas mínimas debe tener este Consultar? Lo mínimo que debe tener es el root. O sea, aquí este campo es mandatorio. Si no tiene el root, no se puede hacer nada. Entonces, en Consultar preguntamos. If If TXT Que en este caso es root Punto GetText GetText Punto Equals Vacío En ese caso, entonces decimos J Option Pane Punto Punto Show Message Dialog Y lo vamos a hacer con el parent component para que lo coloque al medio. Le decimos Debe ingresar El root Ya Y ahí tenemos entonces esta parte del ecosistema Y el else En este parte Aquí es donde necesitamos importar las cosas Necesito un Message MQ Ya Le voy a colocar MSG MQ Igual a New Message MQ Que sería Mensajería Y ojo acá Este biblioteca de cliente necesita mensajería Entonces aquí voy a importar Import Mensajería Punto Mensaje MQ Bien Tengo ahí Y ahí entonces lo hago Message Mensaje En realidad dice Mensaje MQ Igual New Mensaje MQ Bien Ahí tenemos la primera etapa Todo eso que hicimos a mano Y ahora la tenemos en una clase Ya Entendemos que se manda una cola Se envía El mensaje Y así funciona Bien Ahora Hay que crear el mensaje ¿Cómo se crea? Creamos un objeto cliente En este caso cliente Le voy a llamar Cliente con minúscula Igual a New Cliente Y eso me va a implicar Que hay que importar cliente Entidad cliente Y ese cliente Que está ahí Hay que mandarlo por mensaje Pero con un dato Cliente Punto Set Root Es el Integer Punto Parse Int De Del Txt Root Punto Get Text Ya Ahora ¿Qué pasa si Esta cuestión No hace bien el cast? Está mal casteado Entonces aquí colocamos un try Try catch Y vamos a colocar esto adentro Y coloca aquí un mensaje Otro J8 Pane Show Meses Dialog Ya Y mandamos El root Debe ser Numérico Ya Una vez que tenemos Este objeto Con el root Y ya está listo Ahora hay que enviar el mensaje Como sería MSGMQ Punto Produce mensaje Le pasamos al cliente Y a quien le vamos a pasar la cola La cola aquí sería QEV Punto Envío O sea acá QEV Punto Envío Inmediatamente que él envía Eso es asíncrono Lo envía Y lo hace al tiro Pero nosotros que estamos simulando algo síncrono Vamos a también dejar esperando A una cola que sería QEV Percepción Entonces acá MSG Voy a llamar Cliente Es igual a MSGMQ Punto Consume mensaje Y el nombre de la cola Que le voy a decir que consuma Es QEV Punto Recepción Bien Ahora dice que no ha usado nunca el mensaje Bueno ¿Qué ocurre cuando viene el mensaje de vuelta? Hay que llenar la Otro campo Entonces aquí sería simplemente Llegar y Colocar TXT Nombre ¿Ya? Es igual a Cliente Punto Get Get nombre Luego TXT Profesión Es igual a Cliente Punto Get Profesión Y luego TXT Era el monto Es igual a Cliente Punto Get Monto Monto Deudado Y aquí Y aquí me faltó algo Esto es un Es un Set Text Ya que ahí me estoy Estoy confundiéndome con Puntoneta Me suele pasar que de repente Paso Hago los dos lenguajes Y empiezo a hacer uno Igual que Lord Eso es de ser Bilingüe Ya Es un Set Text Ya Y aquí Tenemos que aplicar un Casting ¿Cuál es el Casting acá? ¿Se acuerdan? Tenemos que Convertir un entero A string ¿Cuál se ocupa? String Punto Value Off String Value Off Y lo dejamos como String Para el otro lado Bien Me faltó Un paréntesis Y ya está Y el último es TXT En este caso El riesgo Punto Set Text Sería Cliente Punto Get Riesgo Para efectos prácticos ¿Se fijaron que Esta parte No tiene Ninguna Ciencia En particular? Ahora viene Lo otro ¿Cómo ¿Cómo retomamos Estos programas Para poder Llegar y consumirlos? Entonces Tenemos aquí Un programa Que se llama Ivernate Cliente Bien Que ese programa Lo que tiene que hacer es Recibir el mensaje Llegar y consultar A la base de datos Y enviar otro mensaje ¿Ya? Actualmente Este Ivernate Cliente Está solamente Como una librería No es un programa Vamos a convertirlo En un programa New Java Package Presentación Y para convertirlo En un programa ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocarle un main Voy a llamarle main Como genérico Y esto para convertirse En un programa Simplemente Debe tener Un Public static Void main Stringars Y se convirtió En un programa ¿Qué es lo que debe hacer Este programa? Debe Primero recibir el mensaje Debe consumir El QE o E En vivo Pero ojo Hay un problema Acá Mis envíos Tienen que ser Distintos Necesito Alguien que me pase Mis datos QE o E Cliente Yo tengo que consumir Nomás Entonces me falta Un patrón aquí En medio Un programa Que haga el splitter Que me refleje El mensaje De varios lados Y eso Es un tema ¿Ya? Entonces Vamos a pescar esto Y vamos a hacer Un programa nuevo Que solamente Va a ser el splitter New project Java application Y este va a ser El splitter ¿Ya? La vamos a llamar Presentación splitter Bien Y este splitter Que está acá Tiene que importar Las mismas cosas Que los demás Este splitter Tiene que tener Las librerías Que son Tiene que agregar El yard folder Que es el de ActiveMQ Tiene que agregar El proyecto Que es la biblioteca Cliente Y con ese Tiene lo suficiente ¿Ya? Entonces acá ¿Qué es lo que va a hacer? El splitter Simplemente Va a llegar Va a pedir un cliente Bien Va a llamar cliente Pero lo va a pedir De alguien De mensaje MQ MSGMQ Igual new Mensaje MQ Voy a decir que Mensaje MQ Consume mensaje ¿Y qué cola le voy a pasar? Web punto Envío Y entidad cliente Lo importo Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer El splitter? ¿Ya? Ah Aquí nos está Arrojando la excepción Throws JMSException ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer Ese envío? Simplemente crear Tres objetos distintos Voy a llamar cliente BD cliente O le puedo llamar Cli 1 Si es que no le gusta Ahí tanta lecera Cli 1 Objetos distintos Cliente Cli 2 Igual new cliente ¿Ya? Y cliente Cli 3 Igual new cliente Tres objetos distintos ¿Ya? ¿Y qué se le pasa A cada uno De estos objetos? Simplemente dice Cli ¿Ya? La idea es que Viajen cosas distintas Entonces Cliente .getroot Y luego Cli 3 .setroot Y luego Cliente .getroot Y en ese momento Tenemos tres objetos distintos ¿Qué hacemos con esos tres objetos? Mandarlo a tres colas distintas Entonces Aquí es Es MSGMQ . Produce mensaje Y le pasamos Cli 1 Se va ahora a www.cliente Y aquí Tenemos copiar y pegar Para los demás El cliente 2 Y el cliente 3 Este es cobranza Este es riesgo Y eso que está ahí El único propósito Que tiene el splitter Llegar Mandar el mensaje Duplicarlo en tres Y mandarlo a tres colas distintas ¿Bien? Como patrón Es simple Pero Como implementación Sería más o menos De este estilo También pueden tener splitter Que vayan recorriendo Y enviando intermitentemente Depende de lo que quieran hacer ¿Ya? Pero este es un splitter Es más simple Llegar Pescar Replicar Luego que este programa Está corriendo Ahora sí Cada Ethernet Tiene su propia cola Entonces Este Ethernet Cobranza Que le estoy haciendo Perdón Ethernet cliente Que le estoy haciendo Este mail Ahora puede ser Mensaje Lo tiene importado ¿No? A ver Librería Ethernet cliente No tiene la biblioteca Hay que importársela A ddproject Le falta Biblioteca cliente Y adicionalmente Le falta el ActiveMQ Y ahí están los dos Entonces MensajeMQ MSGMQ Igual a New MensajeMQ Y tenemos entonces AdonMQ Y al tiro Le coloco ThrowsJMSException Para que manden Los mensajes Para afuera Y ahora Aquí donde Tienen que Consumir el mensaje El root Y hacer una consulta Al Ethernet Ethernet Tiene que proveerme De alguna forma De meterme a la base de datos Y aquí está Él Serializó Al cliente De acuerdo a la base de datos Y ocupando Ethernet Y tiene un servicio Que dice GetAll Ahora Ese GetAll Yo puedo perfeccionar En vez de colocar GetAll Le puedo colocar el root Y que lo filtre Y se traiga al tiro el dato Ya Si no han hecho nunca un Ethernet Aquí es la oportunidad Para que vean algo Distinto Ya Public Voy a colocar Cliente GetClient ByRoot Le paso InRoot Luego Throws Exception Y Y el query El siguiente Que esto es HQL No es SQL Session Punto Create Query Hicimos Select Cliente Where Root Igual Pregunta Bien Luego Q.set Parameter Y de hecho Ni siquiera pregunta Le puedo colocar Dos puntos Root Root Ingresado Root Ing Y ahí tenemos Root Ing Es root Y ahí le paso el parámetro Y luego Return Q.list Punto Get Cero Porque si es por el root Te va a dar eso nomás Y eso le hago un casting Le voy a pasar Eso Ahora Puede ser que no tenga nada Ya Puede ser que esto De nulo Y ahí tendríamos que evaluarlo Ya Yo voy a asumir los casos buenos Entonces acá Ya que tenemos esto funcionando Que puedo pedir por el root Y me funciona Voy a hacer lo siguiente Primero voy a pedir el mensaje O sea aquí Cliente Cli Igual a Y voy a tener que distinguirlo Porque como hay dos clientes Fíjense lo siguiente Entidad Punto Cliente Cliente Y este es cliente No es cibernet Es el cliente normal Igual a MSGMQ Punto Consume mensaje Y nuestra cola es Juego de cliente Luego Tengo que pedirle al servicio Que me haga la consulta ¿Cómo se llama el servicio? Es Client 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 O cliente Cliente Persistence Service Ya Lo voy a llamar servicio Es igual a A New Cliente Persistence Servicio ¿Ya? Tengo que crear un cliente Pero que es de modo tabla Entonces esto es distinto Vamos a llamar Persistencia Persisten Cliente Que voy a llamar PCliente Es igual a New Persisten Cliente ¿Ya? Fíjense ahí Esos son temas distintos El cliente Objeto es de negocio El Persisten Cliente Es una tabla Por eso son Clases Clases distintas Representan Cosas distintas Y aquí Este cliente Persistencia Le pido Oye Llenemos a PlayCliente Con SetRoot Se lo voy a llenar Con Mi entidad GetRoot Quiero que eso Me consulte Cuál es el cliente Que está en la base de datos ¿Cómo se hace eso? Le coloco PCliente Es igual a Servicio Punto GetClienteByRoot Y le paso el root ¿Sí? Variable root ¿A quién es root? Experiente Punto GetRoot Ahí está Ah y me dice Que puede arrojar Una excepción Bueno Toda la excepción Que se la coma Con exception Listo Se acabó Tengo todo Para afuera Ya Y esto que está acá Se fijan Lo que hizo fue PECAR Llamar a la base de datos Llenar este PCliente Y ahora tengo que Transvasijar de nuevo Para afuera Tengo que hacer Cliente Punto Set Set Nombre Le voy a pasar PCliente Que es el de Persistent De la base de datos GetNombre Luego Cliente Punto SetProfesión Plicliente Punto Get Profesión Y en ese momento El cliente ahora tiene Los datos que le faltaban Y ahora hay que enviarlo a la cola La cola ahí sería QEV ClienteRespuesta Entonces acá MSGMQ Punto ProduceMensaje Le pasamos a nuestro cliente Y lo mandamos a la cola QEV Punto ClienteRespuesta Y ahí se hizo Esa parte Se fijan Ahora Fíjense lo siguiente No voy a Los otros son Hacer lo mismo Y replicar Voy a hacer El Agregator Y con eso cerramos El programa Agregator Tiene que hacer La cosa distinta Al Splitter Aquí voy a hacer Un nuevo programa Nuevo proyecto Que va a ser Una application Que va a ser El Agregator Y esta es la Presentación Y este Agregator Lo que tiene que hacer Es llegar Y consumir Tres colas Al mismo tiempo Y unirlas En un solo objeto Ya Entonces Ya Entonces Este icono Está pegado Pero no está pegado Al programa Raro Ya Eso es raro Ya Entonces aquí La misma tontera El Agregator ¿Qué necesita? Necesita importar Las librerías Que son Las librerías De ActiveMQ Necesita importar El proyecto Que es el Biblioteca cliente Y aquí tenemos El escenario completo Entonces aquí De nuevo Mensaje MQ MSGMQ Igual a New Mensaje MQ Y ese Mensaje MQ Lo que tiene que hacer Es consumir Varios mensajes Entonces vamos a llamar Esto Cliente C Cliente Igual a MSGMQ Punto Consume Mensaje Y la cola es Que Que Punto Cliente Respuesta Ese es un Un mensaje ¿Ya? Y vamos a crear al tiro Un cliente distinto Cliente Consolidado Que le voy a llamar ¿Ya? Para llegar ahí New Cliente Y voy a importar Al tiro las cosas Entidad Cliente Y este de acá es La Exception Entonces aquí Throws Exception Bien C cliente Y esta misma cuestión Hay que hacerlo Para los otros tres Aquí sería C Cobranza Este sería C Riesgo Y este en vez de ser cliente Es Cobranza Este en vez de ser cliente Es Riesgo Y esos tres que están ahí Tienen que consolidar A un solo mensaje Entonces Consolidado Punto Set Root Le vamos a colocar cualquiera C cliente Punto Get Root ¿Ya? Luego Luego El otro El consolidado Punto Set Nombre Tiene que sacarlo del cliente Get Nombre El consolidado Punto Set Profesión También lo saca de De cliente Y lo otro Y lo otro Consolidado Punto Set Monto Deudado El lo saca de otro C cobranza Punto Get Monto Deudado Y el otro Consolidado Punto Set Riesgo Lo saca de C riesgo Punto Get Riesgo Una vez que ya tengo Estos tres consolidados Hice el Agreguito Y lo tengo que mandar De respuesta Al VV recepción Entonces acá MSGMQ Punto Produce mensaje Quien voy a mandar Consolidado Y a quien le voy a responder VV Punto Recepción Quien Esta Escuchando Esa cola La esta Escuchando El Ventana Ingreso La esta Escuchando Acá Se fijan Y como Tiene la respuesta De quien tiene Un mensaje consolidado Con todos los demás Se fijan Y se armó La integración Si yo Prueba Esa cola O sea Si yo Consumo Esa cola